Este domingo Sergio Checo Pérez no solo sufrió el dolor de quedar fuera del gran premio de Austria de la Fórmula 1, sino que vio como se le escapó de las manos el segundo lugar del campeonato de pilotos debido al triunfo de Charles Leclerc, quedándose el monegasco con el segundo pildaño, al momento. Se disputó la fecha 11 del campeonato, y restan aún otras 11 fechas por disputar. Sin duda el Tapatío se encuentra motivado por estar dentro de los primeros sitios, sin embargo no es de extrañar que se motivaría más recuperando su segundo lugar y meterse de lleno a la pelea por el centro individual, en manos en estos momentos de su equipo Max Verstappen. Son solo 19 puntos de diferencia entre Checo y Leclerc, por lo que las posibilidades son por demás reducidas para que el mexicano pueda alcanzar al elemento de Ferrari. Checo con 151 puntos, necesita el primer lugar que da 25 puntos en el siguiente gran premio para alcanzar 176 unidades. Teniendo en cuenta que Charles cuenta con 170, necesita además que el monegasco quede debajo del séptimo lugar para que sume 4 o menos unidades. Con un segundo sitio que dan 18 puntos Checo llegaría a 169 unidades, por lo que depende que Leclerc se quede sin sumar unidades, además de conseguir la vuelta rápida, la cual le otorga un punto extra. Con ello, tanto Checo como Charles empatarían con 170 puntos. Como podemos ver, es por demás complicado que se dé un rebase del mexicano a finales de mes sobre Charles en el campeonato de pilotos, por lo que no se puede dar el lujo de perder puntos, y menos ante el volante de Ferrari. Tal parece que el rival directo de Pérez en las próximas semanas tiene nombre y apellido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.